hola qué tal seguidoras y seguidores de inmobiliaria brito y asociados aquí tenemos la ubicación de esta finca en la zona de don juan vean fotografías de la vía de acceso actualmente en tiempo de agua se hacen estos baches así que prepara tu guagua para que vengas a ver esta propiedad ubicada en la zona de don juan provincia de monte plata una finca en producción unas 58 tareas con su título definitivo y deslindado así que si está buscando una finca sembrada de muchos frutales te invitamos a que te quedes hasta el final para que veas esta hermosa propiedad como pueden ver esto tiene sus potes con sus lámparas es decir ese camino vecinal que ustedes acaban de ver ya está en planes para su construcción es decir por aquí hay mucha gente importante empresarios que han comprado su finca es decir que hay mucha gente trabajando desde la ciudad de santo domingo se han trasladado a este lugar y han comprado su finca así que estas 58 tareas que vamos a entrar ya estamos aquí dentro vean estás emborrada totalmente de cacao y otros frutales señores tenemos de cacao hay aproximadamente unas 3000 matas de cacao 3000 matas de cacao ya en producción si se pueden y pueden observar es un cacao que no es muy viejo un cacao nuevo pero ya así está tirando sus mazorcas así que este terreno tiene aproximadamente unas 60 matas de naranja agria de más matas de mango hay una 15 matas matas de coco hay unas 40 matas 400 matas de limón en producción así es que esto es una finca que se está vendiendo en precio de oportunidad 8 matas de guayaba criolla 4 matas de carambola 300 matas de plátano vean este rancho que lo utiliza el dueño para su descansito y cocinar algo acá señores zapote tiene unas 4 matas de zapote 8 perdón 300 matas de chinola y vamos a ver más adelante en el vídeo vamos a ver todo esto caña 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 como le decimos aquí es una caña especial que se usa para comer hay numerosas matas de caña ya estamos aquí en el área donde están sembradas las matas de chinola y los limones hay unas 400 matas de limones y decir que señores esto está súper súper bien cajuiles matas de cajuiles hay numerosas matas de cajuiles y aguacate señores uff aquí hay mucha pero mucho 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 aguacate aquí tenemos el área de la de la chinola le decía señores que aquí sacan camiones de aguacate unas 300 matas de aguacate los limones miren aquí 400 matas de limones el limón es un limón también nuevo es decir no tiene mucho tiempo pero ya se están recogiendo de recogiendo sus cubetas de limones encontrar un terreno como éste sembrado completamente es difícil venden terrenos los lo venden limpio y usted tiene que ponerse a sembrar y esperar señores esto se está vendiendo en un precio especial de 49 mil dólares unos 2.9 millones de pesos 2.9 millones de pesos es decir que esto miren yuca hay muchas yuca aquí también así que aprovecha señores esto está de oportunidad el tareaje normal por aquí es de 50 mil pesos terreno limpio sin embargo te están vendiendo el terreno sembrado prácticamente en el precio en que te venden un terreno sin sembrar lo único es la vía de acceso para llegar aquí vean la matas de yuca la vía de acceso para llegar aquí usted tiene que venir en una camioneta porque el camino aunque sí está dentro de los planes reparar el camino este es un proyecto de chinola aquí donde hay unas 300 matas de chinola todavía la chinola le falta el dueño vende porque ya imagínense tiene mucho tiempo aquí todas esas matas las sembró él y ya está un poco cansado así que estamos esperando que usted venga y compre este terreno con toda su energía vean la chinola como están señores aprovechen y vengan por esta propiedad 2 millones 900 mil pesos ligeramente negociable 40 mil dólares con su título definitivo y deslindado a una hora de la capital a unos 15 minutos de la carretera asaltada carretera don juan monte plata así que para mí ha sido un placer haber llevado esta información comunícate a nuestros teléfonos y con gusto te estaremos mostrando será pues hasta el próximo video bye bye pues y y y y y